Hola, estamos en Patinotas, hoy desde el patinero Guillermo León Botero, que ya ha sido escenario de grandes eventos nacionales. Pues bien, vamos a hablar de hockey inicialmente, tendremos este viernes y sábado finales, nada más y nada menos. Llega el momento de conocer a los campeones en cuatro categorías, tendremos una programación este viernes en la noche y sábado en la tarde a través de Liga Deportiva TV. Así que se viene un gran repertorio de buenos juegos, espectáculo, vértigo, así que hablamos de hockey. Otra noticia importante, se configura en el plano internacional, María Paulina Pérez, sí señoras y señores. Ella nos ha dado éxitos el fin de semana pasado en Italia. Un segundo lugar y un primer puesto nos permiten sentirnos orgullosos de su presentación internacional. Hablamos con su entrenador. Oscar Alejandro Oliveira Buitrago, entrenador de la Selección Antioquia de Patinaje Artístico. Bueno, la deportista María Paulina Pérez, deportista de la categoría senior damas en la modalidad de danza individual. Compitió en Italia en la Copa Filipina y en la Copa Calderara, que son eventos internacionales de trayectoria en Europa. La idea era que él se fuera a preparar dos semanas antes de este evento y tener un juego internacional, ya que van deportistas importantes de algunos países a nivel mundial. El resultado que tuvo fue medalla de plata en la Copa Filipina y medalla de oro en la Copa Calderara. Es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace ya dos años, donde queremos clasificar al mundial y en cada evento queremos mejorar el nivel técnico. La idea era que como cada año se prepare en Europa y mejore su nivel técnico y se enfoque con los demás deportistas internacionales. Esperábamos que hicieran un excelente papel, que estuviera con la posibilidad de lograr una medalla en el podio. Yo sabía que ella tenía la posibilidad porque siento que trabajamos muy fuerte y la preparación fue muy enfocada hacia lograr el mejor resultado. Bueno, para el Nacional Interligas esperamos que nuestros deportistas destacados continúen haciendo un excelente papel y saquen en alto pues el nombre del departamento, entre ellas están en la modalidad de figuras Carolina Báez, Juliana Giraldo, Luz Cristina Urrea. En Junior tenemos a Catalina Fajardo, tenemos también a Daniela Gerena en danza, deportistas destacadas. Nos vamos agradeciendo a ustedes, la Cámara de Santiago Montoya. Soy Harvey Augusto Escobar. Gracias al Comité Ejecutivo de la Liga de Patinaje de Antioquia podemos llegar a ustedes en sus diferentes redes sociales. Compartan, escríbanos, contáctenos. Muchas gracias.